Me acompaña en esta ocasión Sam Samuels, el director general de la dirección de las etnias en el país. Y principalmente hoy vamos a conversar sobre la discriminación racial, que al parecer estamos teniendo avance, a veces tenemos retroceso, o hay personas que siguen discriminando a los demás por el color de piel, porque hay diferentes tipos de discriminación, pero en esta ocasión, señor Samuels, vamos a estar hablando sobre la discriminación racial. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, saludos, gracias a todos los que nos escuchan y nos ven esta mañana. Solo para aclarar, yo soy el director de la dirección de las etnias del municipio de Panamá, de la ciudad en este caso. Nosotros trabajamos para los grupos indígenas, afrodescendientes y todas las migraciones que tenemos en la ciudad. Para nosotros es un honor esta mañana salir y compartir con ustedes un poco sobre los avances que hay en materia de la no discriminación. Nosotros podemos decir que luego de la ley, y es del 16 de abril de 2002, esta ley crea una comisión nacional que lidera la Defensoría del Pueblo. Esta comisión se encarga de recibir y redactar todas las distintas denuncias que recibe de los conciudadanos y de ahí hacer su análisis pertinente para ver qué sanciones se le puede dar a las personas si en caso hay alguna acción en firme en materia de discriminación. Podemos decir que la ciudadanía ha podido poner su denuncia en algunos casos, pero necesitamos que la gente no tenga temor de poner su denuncia, porque hay que buscar esas situaciones para poder tener esa estadística y poder hacer esas verdaderas políticas públicas en mitigar estas acciones de racismo y discriminación. Pero hemos visto avances en este aspecto desde uno, donde vimos el pasado 21 de marzo, en el Día Internacional contra la Discriminación, la Ministra de Educación presenta un decreto ministerial 887, donde dicta algunas medidas a los centros escolares de prohibirle la discriminación, el perfilamiento o exclusión de los niños al acceso a los centros escolares con sus trenzas, con sus locks, perdón, con sus afros o con su tocabellón natural. Estas acciones, lamentablemente, cada inicio de año, nuestros niños y niñas han sido afectados con esta situación, porque no permitían que fueran con sus trenzas al colegio. Entonces ya existe un decreto ministerial que hace un llamado a los centros escolares, en este caso, y prohíbe este tipo de acciones y, en efecto, le informa que pueden haber medidas. Y eso es bueno, Samuel, porque se va haciendo un avance, pero ¿dónde quedan esas ofensas? Porque hay personas que se ofenden cuando le dicen negro, cuando le llaman mono, como vimos en el caso de un deportista, de Benicius, cuando le dicen de todo. Si un deportista de la talla de Benicius lo insultan, lo ofenden de tal manera, ¿qué puede esperar, por ejemplo, un estudiante, Samuel? Mira, yo te digo una cosa. La discriminación y el racismo no es más que prejuicio, más poder. El que tiene poder cree que puede discriminar, puede excluir. Y esas son las acciones que nosotros hemos venido sensibilizando a la población, hemos venido trabajando con los movimientos sociales en este tema, de que tenemos que ir mitigando acciones. Yo siento que Panamá ha avanzado, pero no podemos quedar en ese avance. Tenemos que tipificar una ley que penalice, como delito, actos discriminatorios en general a personas. Esa es una acción que no hace falta, que todavía se está trabajando en esto, se está impulsando en esto, porque no podemos seguir con estas acciones negativas. Mira, lo que pasó con Benicius es un claro ejemplo de que todavía persiste la discriminación, persiste la exclusión, persiste el perfilamiento, porque las personas todavía no entienden que por el color de mi piel, por mis trenzas, por mis locos, por mi afro, y yo no tengo la medida que tú quieres tener, yo tengo el derecho de discriminarte. Eso no puede ser. Eso no es aceptable. Tienes que determinar mi derecho, quién yo soy. Tú me podrás perfilar, me podrás tipificar por mis acciones, pero no como tú me quieras ver. Entonces, es por eso que hemos venido trabajando en medidas afirmativas para ir mitigando estas acciones. Falta mucho más que hacer, tengo que decirlo, Panamá todavía persiste la discriminación laboral, estudiantil, en todos los ámbitos a nivel nacional. Es un tema que todavía está en la mesa de discusión. Tenemos que ir avanzando, pero sí puedo decir, existe una instancia que recibe estas denuncias, que es la Oficina contra la Discriminación, en la Defensoría del Pueblo, y el Defensor del Pueblo es el que lideriza esta Comisión Nacional contra la Discriminación y revisa todas estas acciones negativas para buscarle acciones positivas en ese aspecto. Pero, lo hemos seguido diciendo, nosotros en este largo ancho pudimos ver el pasado censo, vemos que la población ya se ha autoreconocido, 33% de la población, quiere decir un millón y tanto de la población se reconoce a ofrecer bien. Pero toda esta situación pasa porque tenemos un sistema educativo que todavía, hasta el sol de hoy, no tiene nuestra verdadera historia, quiénes somos y de dónde venimos. Esa es una tarea que está pendiente, pero también puedo decirte, es una tarea que ya se le ha entregado a la Ministra de Educación, el anteproyecto ley, para que pueda llevarlo al Consejo del Gabinete, tenga el visto bueno en el señor presidente, y llevarlo a la Asamblea de Diputados para que inicie el debate, primero, segundo y tercero, para incluir en el pensum académico nuestra verdadera historia, quiénes somos. Hay avance, pero tenemos que ir trabajando. Vamos en paso lento, vamos en paso lento, vamos en paso seguro, como se dice, pero es importante que estos temas se comiencen a discutir en las esferas donde debe ser discutida, en el caso de la Asamblea de Diputados, porque tenemos con estas acciones, tenemos esta historia, en el pensum académico podemos ir mitigando esas acciones negativas en materia de la discriminación. Entonces, hay situaciones que se están trabajando, podemos decir en afirmativo, seguimos empujando estas acciones positivas, somos parte de este proceso de la mesa de discusión, igual que la Secretaría Nacional por el Desarrollo, Senadab, y nuestra oficina, y el movimiento social afro, y no solamente los afro, hablamos también de las comunidades indígenas, de otras comunidades, de las comunidades asiáticas, que también ha presentado, en algunos casos, quejas sobre el tema de discriminación, porque nosotros normalmente seguimos, le decimos a los hermanos asiáticos, lo llamamos chinito, eso es un término ofensivo, ¿no me entiendes? Pero lo hemos tomado como algo cariñoso, pero a la vez también algunos se sienten ofendidos, ofendidos en ese tema. Llámame por mi nombre, me llamo Juan, me llamo Luis, me llamo John, o sea, es el término que tenemos que ir reeducando a nuestra población, eliminando estos espíritus negativos de nuestro lenguaje, específicamente, tenemos la mala costumbre de hablar de día negro, de mano negra, de mano oscura, de la oveja negra, términos, aguas negras, es un término que no me gusta escucharlo, lo utilizan mucho las personas, y que tenemos que cambiar esos léxicos, a utilizar los léxicos correctos, que hay que decir aguas hervidas, aguas residuales, día oscuro, eliminar esos términos que realmente son espíritus discriminatorios en nuestro lenguaje. Señor director, si bien es cierto, Panamá tiene grandes retos en este momento, con respecto a la discriminación, pero la globalización también es un enemigo fuerte que tenemos, hoy amanecíamos con una noticia, de que Google ha tenido que eliminar un juego de su Play Store, producto de que el mismo era un simulador de esclavos, señor director. Mira, la esclavitud desde 1500, tantos por allá, siglo XV, siglo XVI, evidentemente, se abolió en su momento, y por eso cuando se abolió esa trata maligna, porque realmente nuestros negros africanos que fueron esclavizados, fueron robados de sus tierras para migrar hacia las Américas y el Caribe, esas acciones tienen que seguir, tienen que ser negativas, y aplaudo a los que hicieron esto, porque no podemos seguir con estas connotaciones, que retrea una historia, que no fue una historia que realmente a muchos les gusta contar, no fue una historia, como les digo a la culpa, la historia del amor, que llegaron nuestros africanos en barcos negreros, como nosotros pudiéramos vivir un día y pasar en un crucero, llegaron en barcos negreros, esclavizados, atrincherados, enfermos, maltratados, y estas acciones no pueden seguir, nosotros tenemos que ir eliminando estas clases de situaciones, y ser ejemplo, y felicito a la instancia que saca de su radar esto, porque esto recae en un pensamiento negativo, y realmente no avanza en el trabajo que se ha venido haciendo a nivel mundial, que la Naciones Unidas ha estado trabajando muy fuerte con todos los países partes, para erradicar la discriminación y el racismo, es por ello que nosotros conmemoramos el día de la etnia negra, muchos se preguntan, ¿por qué estos negros ahora quieren celebrar un día, un mes, un año? Sí, tenemos que celebrarlo, porque nuestra historia no fue una historia que fue bien contada, una historia que todavía tiene un vacío histórico en nuestro pensum académico, y nuestros niños deben de conocerlo, eso ayudará a entender qué fue lo que pasó en ese momento, la historia nos dice claramente, por eso se creó el día 30 de mayo, el día 30 de mayo tiene un día significativo, en 1820 el rey Fernando VII abolió la ley que el comercio de esclavos en su territorio influenciado por los negros que pertenecían a la Asamblea Nacional Francesa en el tiempo de la Revolución, eso es un hito importante para nosotros. Sí, pero en escuelas cuando nos enseñan lo de la etnia, nos dicen son chinos, son negros, son mulatos, son indígenas, o sea, está el término negro allí, o sea, no lo estamos utilizando correctamente desde que nos enseñan en la escuela. El término negro es el término históricamente que se ha utilizado, el problema es la connotación como tú quieres usar el término negro, pero es que muchas veces queremos decir negro de, negro esto, negro de él, o sea, son términos, son epítetos ya negativos, una entonación, entonces me dicen, oye negrito, ¿cómo estás? buenos días, oye negro, ¿cómo te vas? feliz día, o sea, tú no me estás ofendiendo. El término correcto, los términos correctos que se pueden utilizar, afrodescendientes, que dedica de África, venimos, somos descendientes de africanos, afropanameños, que vienen de donde somos nacionalizados, nuestras culturas panameñizadas, somos afropanameños, los que hemos nacido aquí en Panamá, y la terminología, antes se usaba afrocolonial o afro, 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 afroantillano, y te pones a ver ya, las generaciones que tenemos hoy, ya no reconocen esa terminología, en los censos lo podemos ver claramente, marcó un 1% los dos, o sea, ya la gente no quiere hablar de afroantillano o afrocolonial, la gente se reconoce afrodescendiente, porque saben que venimos de la madre de África, venimos todos de un solo lado, entonces, yo creo que en la sensibilización y en la reeducación del léxico, es como tenemos que ir hablando, podemos ir entendiendo estos epítetos, y es por ello que necesitamos tener estos nocentes escolares, para ir mejorando el léxico de nuestra juventud y nuestra población a nivel nacional. Señor director, pero no es solamente el tema de la educación impulsada por la legislación, sino también de la educación de la sociedad y del hogar, por ejemplo, muchos creemos, o muchos comentan, de que porque te dices negro, ¿por qué te tienes que sensibilizar? Porque te digan negro, pero hablemos de las consecuencias internacionales, cuando estás en otro país, y llamas a un ciudadano nigger, o negro, o chombo, con estos epítetos, ¿cómo se traslada hacia la violencia en los distintos países del mundo? Es evidente, y tú muy bien lo has mencionado, es evidente que en otros países tienen regulaciones, tienen acciones que penales, que tipifican esto como penal, por eso mencioné al inicio que a Panamá todavía le falta llegar a ese punto, y estamos en la mesa de estudio todavía en este aspecto, porque aquí para presentar unas normas hay que estudiar y reestudiar, porque aquí hay muchos leguleños, hay muchas personas que realmente a veces no entienden la importancia de los convenios internacionales, que Panamá es signataria, Panamá es signataria en varios convenios internacionales, pero violamos todos los derechos de los ciudadanos en algún aspecto, y nos hacemos llamados conocedores de los derechos, entonces esas acciones por eso caen, que tenemos que ir trabajando, investigando y asegurando estructurar una ley que realmente recoja todo este aspecto negativo en materia de la discriminación y tipifique como tal como delito, yo creo que será la única forma de que las personas puedan entender que el derecho del otro se respeta. Las Naciones Unidas, por eso que las Naciones Unidas hizo su estudio en todos los países de la región, identificó acciones en cada uno de los países, Panamá fue uno de los países que vio muchas situaciones en materia de perfilamiento y abuso policial, que estaba marcado en todos los informes, eso no es nada oculto, pero son acciones que se han ido trabajando poco a poco, y las Naciones Unidas han dado tres recomendaciones a los Estados partes, que tenemos que hacer reconocimiento, justicia y desarrollo, eso que significa, que los países partes, tienen que fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional para impulsar el pleno disfrute del derecho económico, social, cultural y cívico y político de las personas con asistencia africana, porque no podemos seguir con estas acciones en negativo. Muy bien lo ha mencionado, otros países tienen sanciones, hablamos de Brasil, hablamos de Costa Rica, hablamos de Colombia, Panamá todavía no tiene sanciones, por eso que todavía se nos cuelan algunas de estas acciones negativas, y por ello tenemos que ir trabajando en forma de poder garantizar una ley que penalice como delito cualquier acto discriminatorio que se sea hacia las personas. ¿Tenemos que llegar hasta ese punto Samuel o podemos hacer algo diferente? Claro que sí, yo penosamente te tengo que decir, no hay otra forma, nosotros no entendemos a la buena, yo creo que es un problema de, pena decirlo, un problema de cultura, y tenemos que trabajar, es un tema, por eso reitero, y lo seguiré diciendo, tenemos que trabajarlo dentro del sistema educativo, es un problema de formación, es un problema de poder hablar de estos temas que no están dentro de nuestras asignaturas escolares, no se habla en los centros escolares, entonces es un tema que tenemos que comenzar con los niños y niñas, para que nuestras generaciones entiendan, que cualquier persona, que de diferente color de piel, de diferente vista, como quieran verlo, tiene derecho y hay que respetarlo. Samuel Somers, director general de la dirección de las etnias del municipio de Panamá, gracias por estar con nosotros esta mañana, hablando sobre este importante tema. Lo invitamos este fin de semana a actividades que tenemos en Mipolito Frantillano, desde las 10 de la mañana, todos los conciudadanos, desde las 10 de la mañana estaremos allá, en Mipolito Frantillano, en el festival gastronómico, conmemorando el mes de la isla negra. Así es, Samuel, gracias por estar con nosotros.